El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con las políticas energéticas aplicadas en el pasado se debilitó a ese sector por lo que se implementa un plan para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió a los militares que impedir el ingreso de ayuda humanitaria los convierte en casi genocidas pero aseguró que la asistencia que se encuentra en Colombia comenzará a ingresar al país en los próximos días. Maestros de la Región 9 de Educación Indígena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación liberaron el tramo ferroviario de Calzotzin, tomado desde el pasado 14 de enero. Con esto se espera que las corridas ferroviarias reinicien actividades de inmediato. La Selección Mexicana de Fútbol realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes del técnico argentino Gerardo Martino en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Ilse, Ivón y Mimi, así como las bandas Elefante y Playa Limbo, alzarán la voz contra la violencia infantil mediante un concierto que se llevará a cabo el 24 de abril en el Auditorio Nacional. Armando Casas, director general de Canal 22, informó que el Canal 22.2 tendrá una identidad específica durante su gestión, por lo que únicamente difundirá cine mexicano contemporáneo. La NASA mostró un nuevo video de 360 grados de la cumbre de Vera Rubín en Marte, tomado por el robot explorador Curiosity. Notimex. Comunicación global.